Esta mañana se conoció de mano de los estudiantes del Colegio Fray José María Arevalo del municipio de la Playa de Belén el cese de actividades en el plantel educativo ante la llegada del nuevo rector. Aseguran que no se encuentran conformes con la decisión que tomó la Secretaría de Educación Departamental en seleccionar al docente Germán Páez como nuevo rector de la institución, ya que ha tenido varios inconvenientes en colegios de la provincia de Ocaña. Padres de familia se unen a la protesta pacífica que adelantan los estudiantes en espera de la respuesta por parte del departamento.